Se seca ¿Qué más dices? Mi nena es guapa ¿También es guapa? Y este ¿Qué más dices? ¿Qué más dices, Santi? Que no querías Matarte Sé Que te querías Tenderte ¿Dónde estés? Un día iré a Y he guardado Solo para Lolo Bellito A la de la vaca A la de La canta bien bonito ¿Te la pongo? Sí La de la vaca Mientras canta la vaca Baca Una, tres ¡Ya! Bato, Lola Bato, Lola Tenerla 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 ¡Ya! ¿Ya? ¿Ya acabó? ¿Ya acabó? A ver Acabo Pero baila Párate Con cuidado No, no te voy a sacar No 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 Este es percioso Este es percioso Este es percioso que te la sabes I'm coming now, follow my lead I'm coming now, follow my lead I'm in love with the shape of you I'm pushing through like it might matter I feel my heart is falling too I'm in love with your body Last night you were in my room Now I bet she smell like you Everyday discovery, something random I'm in love with your body 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 Everything is gonna be something random But dance Your turn, do your turn You have nothing with your body It's good You better dance It's too funny Now I want to dance ¡Más fuerte! ¡Fuerte! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!